Hoy vamos a hacer espuma de fresa. Necesitaremos 150 gramos de azúcar, 3 claras de huevo, el jugo de medio limón y 300 gramos de fresa congelada. Vamos a echar el azúcar. Y la vamos a triturar. Añadir el limón y la fresa congelada. Vamos a cerrar. La fresa y el zumo de limón. Y ahora vamos a triturarlo. Ahora vamos a abrirlo. Vamos a poner la mariposa. Y las claras. Vamos a volver a cerrar. Y vamos a dejar que se monte. Vamos a ponerlo 2 minutos hasta que se monte. Vamos a ponerlo 2 minutos. Vamos a mover. Vamos a mover. ¡Vamos a quitar la mariposa! Y mirad, que espuma de fresa más buena nos han salido. Terminada y ahora al cogelador.